hola mi gente hoy vamos a preparar estas deliciosas papitas criollas al ajillo que sé que te van a encantar y como siempre con pocos ingredientes hacemos cosas maravillosas aquí tengo dos libras de papa criolla que la he lavado y cortado en cuartos vamos a usar un poco de mantequilla unos dientes de ajo orégano seco crema de leche y perejil picado perejil fresco que he picado bien menudo bien finito y es lo único que vamos a necesitar te recomiendo que para este ajillo el ajo no lo vamos a picar lo vamos a poner entero solo para que aromatice la salsa lo primero que vamos a hacer es freír en abundante aceite bien caliente los cuartos de papa o los casquitos de papa criolla hasta que estén bien dorados y crujientes para luego retirarlos y dejarlos escurrir el sabor natural de la papita criolla frita es delicioso y esto es lo que le da un toque mágico a la receta de hoy así deben quedar después de que le hemos dado una buena fritura recuerda el aceite bien caliente para que te frite muy bien y queden crocantes ahora sí vamos a proceder a elaborar la salsa comencemos el ajillo con dos cucharadas de mantequilla y cinco dientes de ajo el ajo lo vamos a usar así entero como dije al principio para que la salsa quede aromatizada con ese ajo pero no quede ese sabor fuerte que nos deja el ajo cuando lo incorporamos picado así que este es un truco más que te doy en esta receta ahora vamos a agregarle el orégano seco para que siga soltando el ajo ese sabor tan rico el perejil fresco picado y esta va a ser la base del sabor de nuestro ajillo en este momento si le quieres agregar un poco de vino blanco se lo puedes agregar y le das un toque especial a este ajillo este ajillo no solamente es para las papas también lo puedes usar para un pescado para un pollo o para un cerdo cualquier carne blanca va perfecta con este ajillo ahora sí la crema de leche que es el líquido que nos va a levantar todos estos sabores del sartén y se los va a impregnar a las papitas fritas criollas que ya tenemos listas siempre que usen crema de leche para alguna salsa tengan mucho cuidado con la temperatura que sea media para que nunca se les corte la crema de leche ahora si vienen las protagonistas de esta receta que son las papitas criollas fritas que tenemos aquí ya listas y ahora no es más que darle un poco de tiempo y cocción para que se vaya impregnando las papitas de esta deliciosa salsa al ajillo que hicimos y que va a quedar muy deliciosa y cremosa este ajillo y estas papas han llegado a su punto ahora sí es el momento de servir y probar nuestra receta el aroma que tiene este ajillo es espectacular espero que te haya gustado esta receta regálame un like compártela y práctica la en tu casa y comenta cuál es la próxima receta que quieres aprender que con mucho gusto y cariño te la voy a preparar hasta la próxima y